Creo que sobre todo es bonito que todo el pueblo balear se haya unido para esta causa que creo que nos dejó hace un mes a todos con una sensación tremendamente negativa y muchas veces de una tragedia tan grande salen también sentimientos positivos, sentimientos de equipo, de aunar, de buscar lo mejor y esa es la parte positiva de todo esto. Por eso quiero de nuevo dar las gracias al gobierno porque lo que han hecho hoy demuestra esa sensibilidad de estar cerca de los ciudadanos que muchas veces se tilda a los políticos de que están lejos. Parece que esta presidenta y también desde la Consejería de Deportes y a nivel global el gobierno está cerca de su ciudadanía y esta comarca, esta parte del Levante de Madurquín va a tener una ayuda excepcional. Gracias. 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 Gracias.